Hola, hola, ¿qué tal? De nuevo, bienvenidos y bienvenidas una vez más a este su canal, los Ramos con Gaby. Muy buenos días, mis chicas y chicos, espero que estén pasando un feliz día. Bueno, pues el día de hoy me encuentro por aquí para compartirles el circular adelantado para la tienda de CVS. Recuerden que estas ofertas van a comenzar disponibles a partir del 28 de agosto hasta el 3 de septiembre. Así que bueno, vamos a comenzar por aquí. También nos dice que vamos a tener el evento del Epic Beauty, así que eso quiere decir que cada que gastemos 30 nos van a estar regresando 3 dolaritos más. Así que vamos a darle con todo a lo que es el Club de la Belleza en estos días. Y bueno, en la primera página tenemos oferta para los cosméticos de Maybelline. Gastas 12, te regresan 4 en un ICB, límite de la compra es de 1. También tenemos las cremas Olay, compra 2, te regresan 10 en un ICB, límite de la compra es de 1. Y dice que vamos a estar recibiendo cupones de 5 dólares. También los cosméticos NYX estarán a gastas 15, te regresan 5 en un ICB, límite de la compra es de 1. Continuamos por acá, dice que estos productos tendrán un 40%, no estarán regresando nada. Y también tendremos oferta para los cosméticos L'Oreal, compra 2, te regresan 5 en un ICB, límite de la compra es de 1. Covercock gastas 18, te regresan 6 en un Ecrout, límite de la compra es de 1. Revlon Cosméticos, compra 2, te regresan 5 en un ICB, límite de la compra es de 6. Continuamos también por aquí con las Poisey Depend, compra 2, te regresan 4 en un ICB, límite de la compra es de 1. Pañales Huggies, compra, gastas 20, te regresan 5 en un ICB y estarán compra 1. El segundo te queda al 50%, límite de la compra es de 1. Nada más que así, aquí vamos a tener un poquito de cuidado. Se recuerdan la vez pasada lo que me pasó, así que vamos a ver cómo nos va por ahí. Y por acá tenemos gastas 30, te regresan 10 en un ICB, límite de la compra es de 1. Van a estar calificando cepillos dentales Oral-B, pastas dentales Cress, productos Tide Pods, Down Unstoppable, Charmin, Bounty, Head & Shonder. Wow, lo bueno que ha regresado gastas 30. Por acá también nos anuncia que los cereales estarán a 1.99 dólares, estaremos recibiendo cupones. Recuerden que tenemos un cupón en la aplicación, así que por lo regular esos cupones hacen glitch. También entonces ahí tendríamos el primer glitch. Por aquí tenemos también oferta para los chocolates Hershey's, este estarán a 2x7. Cuando compramos 2 nos regresan 1 dólar en ICB, límite de la compra es de 1. También por acá tenemos más productos entrando en la oferta de gastas 30 como lo son útiles escolares. Continuamos por acá más cosas para lo del Epic Beauty, ¿ok? Tenemos también esta marca de cosméticos que no está en todas las CVS, que es la marca Black Radiance. Gastas 15 te regresan 5 en ICB, límite de la compra es de 1. También los esmaltes de la marca Saleh Hansen gastas 15, te regresan 5 en ICB, límite de la compra es de 1. En los Reblon estarán entrando también los cosméticos de Almay, ¿ok? También tendríamos estos productos de la marca Dashing Diva Gel Nails. Gastas 20 te regresan 5 en ICB, límite de la compra es de 1. También los productos Flower Beauty gastas 15 te regresan 5 en ICB, límite de la compra es de 1. Productos Rock Facial gastas 30, te regresan 10 en ICB, límite de la compra es de 1. Productos Selectus Usurine gastas 15 te regresan 5 en ICB, límite de la compra es de 1. Productos Garnier Facial Care compra 2, te regresan 5 en ICB, límite de la compra es de 1. L'Oreal Facial Care gastas 30, te regresan 10 en un ICB Límite de la compra es de 1 También tenemos por acá los, los, ¿cómo se llama? Se me borró el cassette, chicas Este, los bloqueadores solares de la marca Banana Pout Este, gastas 25, te regresan 10 en un ICB Límite de la compra es de 1 También los Cooper Town te harán compra 2 Te regresan 5 en un ICB y estarán compra 1 El segundo te queda el 50% Así que también vamos a recibir cupón manufacturero Y si tenemos cupón digital aún Recuerden que también por ahí hace glitch Así que tendríamos otro glitch por ahí También tenemos las pastas Colgate Estarán a 2 por 7,98 Tendremos cupón de 7 dólares Dejándolas por 98 centavos Y estas otras pastas Colgate OptiY estarán comprados Te regresan 5 en un ICB Límite de la compra es de 2 Tendrán un precio de 4 dólares y 99 centavos Y tendremos cupón de enviar a la tarjeta De 3 dólares en la compra de 2 También las pastas Crest 3D White Estarán a compra 2 Te regresan 3 en un ICB Límite de la compra es de 2 Tendremos cupón de enviar a la tarjeta De 3 dólares Y también por acá tenemos oferta Para los Tuff Body Wash o Hair Care A compra 2 te regresan 4 en un ICB Límite de la compra es de 1 Estarán compra 1 El segundo te queda al 50% También tenemos por aquí las pastas Colgate de las más caras Estarán a 7,99 Cuando compramos 2 nos regresan 6 en un ICB Límite de la compra es de 2 Por acá también tendremos oferta para estos Que son No estoy segura Si son shampoos Pero es de la marca Christine S Compra 2 te regresan 4 en un ICB Y tendrán un 30% de descuento También si tienen Impresora Impriman Tenemos cupón disponible Para los productos de OGX Y estarán en oferta Para la próxima semana Compra 2 te regresan 4 en un ICB Límite de la compra es de 1 Y estarán compra 1 El segundo te queda al 50% Y también ese cupón hace glitch Así que si ustedes pueden imprimir cupones Imprimanlos Yo ya tengo mi cupón impreso Por acá tenemos también para los productos Road Bleach Hair Care Hair Color Perdón Compra 2 te regresan 3 en un ICB Límite de la compra es de 1 Los Pantene estarán entrando En la oferta de gastas 30 Te regresan 10 en un ICB También los tintes Revlon gastas 15 Te regresan 5 en un ICB Límite de la compra es de 1 También tendremos por aquí Los Garnier A compra 2 te regresan 4 en un ICB Límite de la compra es de 1 Recibiremos cupón de 4 en 2 Y tenemos también Reembolso en la aplicación de Ibota Por si no sabían Tenemos también los desodorantes Natif Compra 2 te regresan 5 en un ICB Límite de la compra es de 1 Tenemos los Gillette y Venus A compra 2 te regresan 10 en un ICB Límite de la compra es de 1 Perdón Son los rellenos Los Refuse Y los rastrillos estarán Compra 2 te regresan 8 en un ICB También los que son los rastrillos desechables Venus y Gillette Compra 2 te regresan 3 en un ICB Y estarán compra 1 El segundo te queda al 50% Productos femeninos A Ubay Cotex Estarán gastas 15 Te regresan 5 en un ICB Límite de la compra es de 1 También tendremos por acá Las Always Discret A compra 2 te regresan Ok no Está anunciando Que van a ponernos cupón en la aplicación Y por acá Productos Advil Exedrine Y Voltaren Gastas 30 También te regresan 10 Entonces me imagino Que van a estar entrando En la misma oferta También de gastas 30 Por aquí también las Always Estarán entrando en la oferta Y estarán a compra 1 La segunda te queda al 50% Dice Productos para los CBS Health Food Grameen A gastas 15 Te regresan 4 en un ICB Límite de la compra es de 1 New Spring A gastas 12 Te regresan 3 en un ICB Límite de la compra es de 1 Productos del dolor de la marca de CBS Gastas 15 Te regresan 5 en un ICB Límite de la compra es de 1 Productos del dolor Asper Cream O Icy Hat Gastas 12 Te regresan 3 en un ICB Límite de la compra es de 1 Y productos para medir la presión La serie número 5 Estarán a compra 1 Te regresan 10 en un ICB Límite de la compra es de 1 Productos Flow Nacell También estarán a compra 1 Te regresan 3 en un ICB Límite de la compra es de 1 Sirtec de 24 a 31 unidades Compra 1 Te regresan 3 en un ICB Límite de la compra es de 1 Claritin G También estarán a compra 1 Te regresan 3 en un ICB Límite de la compra es de 1 Tenemos por acá los productos Lactin Inmodium Compra 2 Te regresan 10 en un ICB Límite de la compra es de 1 Alike Gast Compra 2 Te regresan 10 en un ICB Límite de la compra es de 1 Cystein Compra 2 Te regresan 6 en un ICB Límite de la compra es de 1 Y estarán a compra 1 El segundo te queda al 50% Naturismade También a compra 1 Te regresan 4 en un ICB Límite de la compra es de 1 Vitaminas Oligastas 15 Te regresan 4 en un ICB Límite de la compra es de 1 Ensure Y Glucerna Compra 2 Te regresan 5 en un ICB Límite de la compra es de 1 Y continuamos por acá Oferta en chocolates Estará en compra 2 Te regresan A ver, no Dice paga 5 Y te regresan 2 dólares En un extra box Para estos chocolates De paquete de 6 unidades Hershey's y Reese's Y también por acá Estos que son otros De 4.2 onzas A 8.7 Compra 2 Te regresan 2 en un ICB Límite de la compra es de 1 Y también Tarjetas de regalo Gastas Gastas 50 Te regresan 10 en un ICB Límite de la compra es de 1 Por aquí más productos Entrando en la oferta De gastas 30 Como lo son Tide Downy Unstoppable De los pequeños Con el precio de 5 dólares Y 49 centavos Por aquí Downy Liquido Y Gain Con el precio de 6.99 También estarán entrando En esa oferta Y por aquí tenemos Oferta para los productos Stimp o Baby Organics Gastas 20 Te regresan 5 en un ICB Límite de la compra es de 1 También viene esta oferta Buenísima Que la vez pasada Mucha les gustó Para los productos De Bona Que son para los Pisos de madera Gastas 20 Te regresan 10 en un ICB Límite de la compra es de 1 Así que pues bueno Llegamos al final Del circular adelantado Espero que les haya gustado Recuerda que si te gustó No se te olvide Regalarnos una manita arriba Suscribirte Y sin más que decir Me despido Que sigan pasando Feliz día Hasta luego No se te olvide